9 menos cuarto de una gélida noche de mayo sonó el timbre fui hasta la puerta a recibir con un abrazo a un amigo de la familia que llegaba de viaje pero no era gastón sino un muchacho de muy mal aspecto que dijo estar vendiendo pan casero a través del viño del vidrio me enseñó un canasto en el que supuestamente había panes desafiándome con el gesto de quien empuña un cuchillo dentro de mi casa con llave me sentí totalmente indefensa ante el rencor de esa mirada él sabía cuánto miedo infundía en la hora su cara sus modos no le creí pero fui a buscar el dinero al volver le oí decirle a otro va a ver va a ver que ahora me sale con que no tiene cambio tampoco yo había inspirado su confianza cobardemente le di los cinco pesos aún temiendo que de la cesta sacara un arma pero me dio a elegir entre los pocos panes que todavía le quedaban tomé uno cualquiera sólo me urgía cerrar la ventana no hubo caridad ni genuina entrega ninguno de los dos salió ganando ni siquiera el alivio de una sonrisa el pan de estos días de mónica brasca escritora argentina